Mi amigo está triste y le escribió una cumbia a la ex Y dice así Y si me tomo una cerveza Hace tiempo que lo nuestro terminó Debía decírtelo Y ha llegado el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico ¿Cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como viesas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte y tomé un poco Y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte y tomé un poco Y resultó extrañarte Se suponía que mejor era perderte que encontrarte Y buscándote estoy Qué tonto soy Tengo jodido el corazón ¿Por qué? Borrarte baby pa' mí no es fácil Ya lo he intentado y quede nunca así Es que el calor de verano me hace recordar lo que éramos antes ¿Por qué borrarte baby pa' mí no es fácil? ¿Por qué borrarte baby pa' mí no es fácil? Ya lo he intentado y quede nunca así Es que el calor de verano me hace recordar lo que éramos antes Si me tomo una cerveza vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como viesas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte y tomé un poco Y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte y tomé un poco Y resultó extrañarte Y ha llegado el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de diez Son el trofe mágico ¿Cómo podrá olvidarlo? Y si me tomo una cerveza vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como viesas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Facundo García Nico, Nico Bali produciendo Yo soy el disco Y las palmas arriba, las palmas arriba suenan a mi Antes ¡Gracias!